Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 68-97 para este jueves 23 de junio. Supervisan nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 1-9-9-3, verifiquemos, 1-9-9-3. Delegado, ¿es correcto el resultado, delegada? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, felicitar.